Como actor muy querido, nos sorprende que Sylvester Stallone tenga millones de fanáticos con sus películas y tenga una vida que muchos soñarían tener. Entonces, si desea conocer los ingresos, la casa, el automóvil, el estilo de vida de lujo y el valor neto de Sylvester Stallone, quédese hasta el final de este vídeo. Así es la lujosa vida de la Sylvester Stallone en 2022. Sylvester Stallone reconocido como actor, guionista y director de cine estadounidense. Más conocido como Sly, Stallone es considerado una de las mayores estrellas del cine de acción desde la década de 1970. Patrimonio neto. Sylvester Stallone es uno de los actores ricos y famosos. Según nuestro análisis Wikipedia, Forbes y Business Insider, el patrimonio neto de Sylvester Stallone ronda los 142 millones de dólares. Vida personal. Silvestre Gardenzio Stallone nació el 6 de julio de 1946 conocido como Sly, hijo de Frank Stallone, un inmigrante italiano que trabajaba como barbero, y Jacqueline Stallone, bailarina e intérprete. Punto. Su hermano menor, Frank, también es actor. Afectado por el mal ambiente de vida de una casa con constantes peleas, Stallone tuvo una infancia difícil, fue expulsado de muchos colegios, y un accidente durante el parto hizo que se le rompieran los nervios y se le paralizara la cara, hecho característico de su físico. Después de actuar en muchas producciones escolares y descubrir sus habilidades actorales en una escuela estadounidense en Suiza, donde estudió a mediados de la década de 1960, Sylvester regresaría a los Estados Unidos para mejorar sus habilidades actorales. Por ello, tomó clases de interpretación en la Universidad de Miami durante dos años de 1967 a 1969. Más tarde apareció en producciones teatrales fuera de Broadway. Stallone ha dado vida a dos de las figuras más icónicas de Hollywood, Rocky Balboa, el humilde boxeador de Filadelfia que ha superado todos los pronósticos y ha enfrentado la adversidad para convertirse en campeón de la casa, y John Rambo, un boina verde con problemas de la guerra de Vietnam que se especializa en misiones de rescate y venganza. Estallone estuvo casado tres veces. A la edad de 28 años, el 28 de diciembre de 1974, se casó con Sasha Chad. Tuvieron dos hijos, Sage Moonblo de Stallone, 1976 a 2012, que murió de una enfermedad cardíaca a la edad de 36 años, y se arjeó, nacido en 1979, a quien le diagnosticaron autismo cuando era niño. La pareja se divorció el 14 de febrero de 1985. Estallone se casó con la modelo y actriz Brigitte Nielsen el 15 de diciembre de 1985 en Beverly Hills, California. Su matrimonio, que duró dos años, y su posterior divorcio, fueron muy publicitados por la prensa sensacionalista. En mayo de 1997, Estallone se casó con Jennifer Flavin, con quien tiene tres hijas llamadas Sofía, Sistine y Scarlett. Sus hijas fueron elegidas para compartir el papel de embajadoras de los Globos de Oro en la 74ª edición de los Globos de Oro. Estallone estuvo comprometido con la modelo Giannis Dickinson durante menos de un año a principios de la década de 1990. Estallone terminó su relación con Jennifer Flavin, con quien había estado desde 1988, a través de FedEx después de que Dickinson diera a luz a su hija Savannah en febrero de 1994, informó que Estallone es el padre y que Savannah recibió su apellido en Bourne. Se separaron cuando Estallone descubrió que no era el padre de su hija. En 1995, Estallone estuvo brevemente comprometida con la modelo Angie Everhart antes de reavivar su relación con Flavin. Estallone mantuvo una relación con su hermano, Frank, quien contribuyó con los temas principales de Rambo, First Blood Part II y Estallinaga Life. En 1983, la canción de Frank Far From Over, de Estallinaga Life, alcanzó el número 10 en los Estados Unidos. Frank apareció en papeles pequeños, secundarios y musicales en muchas películas protagonizadas por Sylvester, sobre todo en las películas Rocky, donde Frank interpretó a un cantante de esquina y contribuyó con canciones. Casa y coche. La cómoda casa del actor Sylvester Stallone es una mansión de California con un valor de 17 millones de dólares. Elegancia y sofisticación se mezclan en la decoración del apartamento. Los elementos originales han sido restaurados y los pisos restaurados a su esplendor. También se posiciona a los artesanos como aquellos que han contribuido a la conservación de antiguos moldes de yeso y moldes hechos a medida que contribuyen a la imagen señorial de la casa de fin de siglo. La amplia zona de dormitorio se distingue del resto de la casa. El contraste entre elementos restaurados y nuevos como la biblioteca de la casa, dialoga con obras actuales como la lámpara central del salón, Screen Cane, de Roo Vintage, 74, es la combinación de lo tradicional y lo moderno. La chimenea también ha sido restaurada y conservada en su originalidad y las carpinterías han sido diseñadas por el equipo de arquitectos que han sabido mimetizarlas con el estilo original de la casa. Bau Arquitectura también firma la librería del salón, que combina madera lacada y moldura, y sirve de fondo al espacio de doble altura. Este espacio, antes cerrado al salón principal, se abre y lo integra como zona de trabajo. Para la cocina, Bau Arquitectura eligió suelos de parquet y muebles de madera. No faltan obras de arte, como las fotografías del frente, el pedestal sobre la mesa, o unos jarrones de cerámica diseñados por Marie Mithielsen. Para sentarse alrededor de la mesa de madera, se eligieron las sillas Karl Hansen's 11-H88. Para el dormitorio principal se buscó la serenidad que proporciona la inconfundible combinación de blanco y negro. El cabecero de lino está diseñado por Bau Arquitectura y la manta de visón por Ramiro Guardiola. Como pieza popular, los interioristas optaron por un mueble auxiliar hecho a mano en cristal lacado en blanco y negro. Coche El superdeportivo de lujo del actor Sylvester Stallone es el Bugatti Chiron Super Sport. Este deportivo de 3,2 millones de euros se diferencia del Bugatti Chiron y del Chiron Pure Sport por su carrocería alargada y aerodinámicamente optimizada, diseñada para velocidades superiores a los 420 km por hora. Es decir, aparte de la máxima de Chiron, eso es todo. Como resultado, un equipo de 6 ingenieros de la marca Molsheim está ajustando cosas como la altura del vehículo, el ángulo del alerón trasero o el sistema de dirección asistida. Todo, para acercarnos lo más posible a la experiencia perfecta. El Chiron Super Sport acelera mejor a partir de 400 km por hora, nos sorprende que el motor W16 de 8 litros de este auto genere 1,600 caballos de fuerza, o 100 caballos de fuerza más que el Chiron base. Y además de eso, gracias a turbos más grandes y más eficientes. Aquí, la transmisión automática de doble embrague no salta de 6 a 7 hasta los 403 km por hora. Y el ratio de esta séptima marcha ha aumentado un 3,6%. La regulación de la presión del turbo en las tres últimas velocidades. Con todas estas pruebas realizadas en el Chiron Super Sport a 440 km por hora, el hipercoche será aún más impresionante cuando se conduzca a velocidades reales que sólo él puede alcanzar. La regulación de la presión del turbo en las tres últimas velocidades. La regulación de la presión del turbo en las tres últimas velocidades reales que sólo él puede alcanzar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.